Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, vamos a trabajar con un sistema muy sencillo de cuadrícula en sus correos y en la descripción voy a dejar esto para que lo impriman si no lo han hecho cualquiera de los dos pueden escoger o hacen las dos mejor para practicar Voy a explicar un método fácil para principiantes, aparte de eso también es primera vez que muchos hacen los cursos online así que bueno, manos a la obra y espero sus trabajos Vamos a necesitar lápiz 4H, lápiz 6B, goma de borrar sacapunta, una toallita de papel, ya yo le hice la cuadrícula lápiz, ustedes la tienen, se la hice fácil, está en el correo El sistema de dibujo cuadrícula es muy sencillo para principiantes, realmente es dibujar lo que existe en cada cuadro ir guiándose por las líneas y las letras que están en forma horizontal y los números que están en forma vertical Vamos a trabajar con el lápiz más claro que es el 4H o uno de la línea H que son de punta dura y vamos a hacer un boceto Voy a remarcarlo un poco más fuerte para que se vea en la pantalla pero ustedes lo hacen lo más claro posible Entonces, entre la A y el número 1 hay una línea que baja completo hasta el número 5A No, hasta el 6A Entonces, de ahí hago una línea entera Pueden hacerla un solo trazo o varios trazos porque es un boceto, ¿ok? En la 6A hay como un triangulito que deja el espacio, ¿ven? Y continúa aquí hacia el mentón Así que, bueno, ahí van haciendo poco a poco Por ejemplo, vamos a hacer la ceja Entonces, la ceja comienza en el 3A Sube, deja un cuadrito Como un triangulito pequeño Pasa por la B Llega hasta la C Y se regresa a una curva Son líneas muy claras hasta donde sus ojos la vean porque si se equivocan puede borrar fácilmente Pueden ayudarse con las dos manos a identificar lo que viene Es cuestión de práctica para ir dejando de hacer la cuadrícula Así que poco a poco se va eliminando Al terminar de pasar todo el rostro Vamos a trabajar en una escala simple de valores Entonces, vamos a ver cómo voy dibujando todo La cámara un poquito más rápida Y al terminar todo el boceto La grabación comienza a ser normal Sencillo Estoy segura que también lo van a hacer Para sombrear vamos a necesitar el 6B Y las toallitas o una franela Vamos a seleccionar las zonas más oscuras Entonces, la más oscura que tengo en este caso Es la ceja Lo pueden ir haciendo en forma de hilitos Pero aquí todavía no se preocupen mucho Los dibujos tienen 4 pasos Que es, por supuesto, la creación del boceto La transferencia Fondear, que es la segunda Hacer los detalles y la tercera parte Y terminar con el contraste Así que apenas aquí vamos En la segunda parte del fundeario También podrían ser las pestañas Suelten un poco la mano Suelten un poco y trazos así Ahí se escucha La servilleta o el toallín O la franela Van a tomar grafito De lo que acabamos de hacer Y vamos a fondear un poco En donde están las zonas grises Las medianas Los colores Ahí Fíjense que encima del párpado Y necesita más color Vamos a retomar De nuevo Son dos capas O hasta veces hasta cinco Varias capas de lo oscuro Tomamos un poquito del color Donde son las partes más claras Ahí sí los dejan Sin tocar Debajo del labio Hay como una letra C Una media luz Ahí Espero que se note bien en la cámara Debajo del cabello Es la zona más oscura también Que hay como una línea De sombra Para que se vean hebras de cabello Van soltando la mano Afincan arriba Sueltan Afincan Sueltan Afincan Sueltan Colocan en las mejillas Para hacer Volumen en el rostro Vamos a ir haciendo Los trazos oscuros Y ya sabemos Que las zonas intermedias Nos vamos a ayudar Con Las servilletas Está saliendo Un poco oscuro Agarran un borrador Y hacen de esta forma Y con una servilleta limpia Un pincel Y lo vuelven a pasar No con la servilleta Que estábamos usando Hace rato Lo ideal sería utilizar esto Es una goma maleable Es un limpiatipo Como una plastilina Y el recoge el grafito Si tienen la posibilidad De adquirirlo Chévere Si no Bueno Con las herramientas Que tenemos a la mano Voy a ir adelantando el paso Va observando el video Y al momento De empezar los detalles Vuelvo a conversar Con ustedes Cambiamos de lápiz Otra De nuevo Al Al lápiz duro Este El 4H Y ella tiene Hebras delgadas Así que A soltar la mano Traten de Hacerlo De manera suelta Desde una punta Y de la otra Porque en el medio Es donde se crea el volumen Entonces ahí No hay tanto trazo Es más claro En casi todos los mechones Vamos a hacer lo mismo Comenzamos Desde Unir Desde arriba Y se va a encontrar Abajo Vamos con el contraste Con el lápiz 6B Punta bien afilada Obsérvame en la original Entonces ahí Si van sacando Las líneas oscuras Donde corresponde Acuérdense que la observación Es El secreto del dibujante Trazos cortos Unos cortos Y unos largos Es preferible hacer varias Una encima de otra Que llenar eso Y hacer un solo Un manchón negro Satura un poco más La sombra del ojo Por encima del párpado Y cerca del lágrima Y hace la curva natural Del ojo También Ese contraste Me hace resaltar Este La profundidad Preferible trabajar Este Del lado contrario Es donde tienen En mi caso Desde la izquierda Hacia la derecha Y de arriba Hacia abajo Para no manchar El trabajo Finalizamos el trabajo Finalizamos el trabajo Espero que lo elaboren Con calma Con mucha paciencia Sin pena Van a publicarlo En el grupo En el Facebook En mis redes Y este Yo haré la corrección Pertinente Este Les recuerdo Que estamos a la orden Con todos nuestros cursos online Si te gustó nuestro video Sube la manito Suscríbete a nuestro canal Y por favor No dejes de dejar Un comentario Abajo en la descripción Chao No dejes de dejar